Muy buenas chavales, es Cramelo y estamos en Rainbow Siege Después de, literalmente han podido pasar 4 años, 5 años, no lo sé, que dejé abandonada esta serie Porque sí, en su momento empecé con la serie de destruyendo mapas tal y cual De hecho, joder, en su momento lo hizo creo que Noured con una especie de hack, truco Que tenía unas bolas o proyectiles explosivos con Ash y se hacía todo súper rápido en ese momento O al menos así lo hacía él, yo tenía que hacerlo pues manualmente la verdad Como, en fin, pues como veis arriba justamente pues 70 y pico minutos aquí haciendo las cositas Pero bueno gente, hoy tenemos por aquí el mapita de Laboratorios Nethaven, vale Como veis he estado una hora y cuarto haciendo esto Desde aquí agradecería un buen like para que, pues para que vienes literalmente pues más mapas, vale Si queréis que hagamos más mapas de todo esto Pues me encantado gente, yo ya sabéis que me pongo mientras que estoy con esto Me pongo una serie de fondo, o en este caso un vídeo de YouTube, vale De hecho estaba viendo al Stax, al Tito Frank, así que al Sultan, así que eso Vale, igualmente agradecería un buen retito de 2000 likes en este primer vídeo Después de tantísimos años Y fíjate, vamos a aprovechar para ver bastantes ángulos Mirad esto, que locura tú Está guapísimo eso, mira esto Uff, que locura Pero bueno, vamos a ver todo el mapa un poquito en profundidad Vamos a ver, pues eso, vamos a empezar si queréis desde esta escalera Vale, para que vamos viendo prácticamente todo, todo, todo Lo he dicho, una horita y cuarto aquí rompiendo el mapa, casi nada Y además, una horita y cuarto de tener que gastar todas las habilidades armamento Tener que ir arriba del todo, porque es donde está la caja de munición Y volver a bajar Mirad esto, espérate que me quedo atrapado Mirad, mirad esto para aquí, mirad Meto los ángulos aquí Mirad aquí el ángulo que se puede coger hasta allí Uff, 28 metridos Madre de señor, madre de deus Todo bien roto No sé por qué, tengo la extraña sensación No, mejor dicho, extraña manía De aunque estén todas las paredes rotas De pasar por la puerta No sé por qué, la verdad Pero bueno, después de ir a primera O lo mejor dicho, el planta Baja de este mapa de la protona de Nehaven Bueno, que este es el mapa como tal que salió la temporada de Solar Ray En esta temporada número 4 del año 7 Mirad, hay una puerta aquí No sé dónde está la puerta ahora No lo encuentro Una de las puertas Está guapísimo, gente ¡Locura, tío! No tenía, a ver, no tenía muchas ganas de jugar como tal Le he dicho, venga, vamos a darle un poquito de... de vainas Vale, vamos a ir ya directamente para arriba Bueno, aquí podemos ir pues para otro lado Esta seguramente haya sido la miniatura La verdad que está bastante guay De hecho aquí lo tenemos Y aquí lo tenemos Otro más por si acaso Vale, vamos a apretar las carreras de aquí De acá Ya podemos haber puesto una diferente en cada uno de ellos No que son Lesión y Cali y pues poco más Obviamente aquí tiene que romper tanto el tema de suelos, techos, paredes Una locura, la verdad Madre de mí Se ve igual cuanto menos O sea, eso obviamente te sigue para... En su momento yo solía hacer para coger ángulos como tal Vale Sobre todo, pues eso De todo esto Eso es una parte de cocina Ah, no, perdón Esta parte de abajo del todo Este más perdió que el barco de Arrotu Pero esto sí, ¿verdad? Si es una parte de fuera Literalmente, mira, gente Desde aquí arriba, ¿vale? Desde aquí arriba Rompemos esta parte de aquí Y ya veríamos toda la entrada O sea, con que rompamos este cuadrado de aquí Desde aquí arriba Ya podremos ver cuando entran ahí abajo Y ahí arriba Veremos esta ventana Pero vamos a ir viendo todo esto ¿Vale? Mira esto Como mola, ¿eh, gente? Está bastante guapo A tomar por saco Una pena que, joder, que no se puedan destruir O sea, que, perdón Que no puedas tener un arma explosiva Que sin munición infinita Al menos aquí en personalizada Sabes que tú puedes hacer aquí lo que te dé la gana La verdad Ya está Ya creo que era 10 días aquí arriba Si aquí estaba la puerta Una puerta doble Ah, no Esto no es una puerta doble Esta es una puerta doble Está bastante guapo Vamos a ir directamente ya hacia arriba Ya que hemos visto ya un poquito todo esto Y sí, bueno Como veis me han quitado vida De hecho, la primera vez que lo he hecho Me han quitado O sea, me han matado A los 5 o 6 minutos Porque, claro Estaba viendo un vídeo de stacks Mirad Y lo que ha pasado es que me han matado Porque tenía el sonido quitado Y pues Vale, velga Por esto, esta sí que me la han reforzado Porque al estar el rehen aquí Lo que hacen los terroristas Nada más empezar es reforzar alrededor Vale Por eso no podía romper ni estas dos Ni esta de aquí Porque no podía La verdad Prefería un personaje como Sledge Con el tema del martillo La escopeta y tal Que rompía prácticamente todo Bueno, entonces Se ve de aquí bastantes cosas muy guapas, eh Madre mía, tú Qué locura Está guapísimo, gente A ver Un segundillo Ay, que justamente esta no se puede Verdad, no Porque están las Las picas hacia allá Si estuvieran hacia Hacia allá Se podría haber visto algo Ahí por las raneras Me mola mucho, gente Me mola mucho mirar hacia abajo, eh Está bastante guapo, tío El tema de mirar hacia abajo Y entre plantas De hecho, hacia arriba se vería Todo el tema de las luces y tal Aquí intento ver A ver si se veía algún ángulo así Interesante Pero no O sea, como mucho Como veis Hacia aquella puerta Vale, que a ver Que siento que son 23 metros Pero no es lo mismo ¿Sabes? Aquí Vamos Lo de aquí, pero claro No es muy normal Corriente Entre muchas comillas Es que guapo se va hacia abajo, eh, tío Eh, tú, sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga, se like Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga, adelante A proseguir con el vídeo Qué chulo, tío No es esto De hecho, esta pared De hecho, esta pared es mortal O sea, o las cierras O con abrir esta Cuando están aquí en la bomba de cocina Le abren todo Aunque igualmente Estando en esta posición Abrimos esta pared Ya tendríamos todo, eh Cuando esté momento de bomba aquí abajo Ay, este se me ha pasado A lo largo de un momento, hombre Y aquí falta uno Aquí A tomar por saco Nah, nah, nah Increíble, hoy, increíble Sobre todo totalmente destruido, tío Está muy guapo, gente ¿Se merece un like o no? ¿Una buena suscripción si no me conocías? Yo creo que sí Y si me conoces, ¿pronto te suscribes? Amigo, suscríbete Está todo esto muy guapo Qué chulo todo, tío Mola, eh Mola, mola, mato bastante ¿Dónde es? Para mirar esta puerta ¿Pero se han encontrado menos? Vale, vamos a ir hacia arriba Voy a mostraros una Que está bastante guay Toc, toc, toc Perdón, no salgo a la calle Porque están los terroristas Y me van a pegar, tío Y antes te lo digo Antes casi me matan Bueno, me han matado un par de veces Por suerte estaba recién empezada Así que no ha pasado mucho, la verdad Vale, mira, hay un sitio aquí Aquí, aquí Este cuarto Entonces se cierra esto Abres aquí Y verías toda esta ventana, tío Tanto esta ventana Como aquí Es un sitio literalmente bastante cubierto ¿Vale? Porque es esta posición Está totalmente cerrado Tal y cual Ves tanto esta ventana Como esta Y es en caso que la abran Es que tienes todas, tío Tienes todas las Tienes toda la parte de abajo Desde aquí arriba, tío Un sitio guapo, eh Así Un compañero está con O sea, está por aquí en garaje Está por aquí Cubriendo estas posiciones Para que no le vayan ¿Sabes? Está muy bien, está muy bien De verdad Mola mucho Gente, ¿qué os parece? La verdad es que yo Encantado Maravillado La zona abajo Yo creo que es la que más me gusta Tengo un poco de miedo, gente De tenerte más nada Porque las tiraba para romper objetos Tal y cual Los escudos Porque había bastantes escudos puestos De hecho llevo 860 puntos Y no me ha tocado casi nadie Bueno, a venta en este caso Mira, aquí tenemos rastos de escudos Y tiene miedo de cargo Como no está escuchando Digo, a ver si tiene una granada Se va a acercar mucho a granada A mí No voy a escuchar lo que sea Ni verla Y no va a más plata en los dientes A ver Qué guapo es, tío No sé Ese de arriba El todo me ha gustado Desde un solo sitio Pues se pueden ver bastantes cosas Tu, 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 tu ¿Cómo mola? Gente, pues nada Vídeo cortito Que me he pegado obviamente Pues lo he dicho Una horita ahí Cuarto Tranquilamente rompiendo el mapa Obviamente VLex siempre se agradece Para que vengan más videitos Como estos Que ya sabéis que Bueno, ya lo comenté ¿Vale? Van a volver series antiguas Al canal Tanto de ideas de operadores Tema de destruyendo mapas Haciendo vídeos Para que la gente aprenda Los mapas Tal y cual En fin Voy a hacer un poquito de todo La verdad Que yo creo que es más que necesario ¿Vale? Esto para aquí No puedo subirme aquí Así que puedo Y se pongo aquí exactamente A ver Aquí Vale Lo suelo que se vea justamente arriba Bueno, luego pillaré esto Así que nada Mi gente Un placer Obviamente un buen Siempre se agradece Ya sabéis que vamos a tener El tema de YouTube Si no hay like No hay comentarios y tal En el vídeo Pues no lo recomiendo Así que por favor Para romper ese algoritmo De YouTube Denle un buen like Una suscripción en caso Y nos vemos en el siguiente vídeo Con más y mejor Vamos a ver ¿Cómo está esto de potente? ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo